El Salsómetro de Radio Mar Antes de ti, yo no conocía el amor Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solos Somos dos, fuimos dos enamorados Dos locos ilusionados Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como ella Me encanta que la vea cuando ella perrea Me encanta que la vea cuando se revienta Dile, dile quién soy yo Esto es un error Ábrate en valor Confiésele a ella lo que me decía Y me dolió, y me dolió, y me dolió sentir Que no quedaba una razón para vivir De tu amor yo te quería Y te pensaba noche y día Aquellos versos que leías eran de amor Te vas a arrepentir Te vas a arrepentir cuando me veas feliz Si no sea por ti No te enamores de mí No te enamores de mí Porque yo no puedo darte Ven y dime a la cara que me quieres Ven y dime que no me fuiste en piel Ven y dime que no le creé a nadie Escúchame mi amor Si te he fallado te pido perdón Escúchame, debes creer Esta es la caliente de la semana Esa pose de artista con cara de ángel Ya no me mata Tus palabras vacías Mirada, tu caperrisa me causa Por favor ya no existas No vuelvas ni llames Ya pasé tu máquina Eres una mentira Maldito pasante No mereces mis lágrimas No quiero verte más nunca La cara Radio Mar Celsa